¡Suscríbete! 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 Y dime que tú quieres que te dé Que lo que quiere es la niña Mira Un chupa chupa de piña Un chupa chupa con sabor a piña Y si no hay A ella lo mismo le da que sea de vainilla Que lo que quiere es Teresa Que quiere Teresa Un chupa chupa de fresa Y pa' que quiere Teresa Un chupa chupa de fresa Pa' que se le pitan los dolores de cabeza Que lo que quiere es la niña Un chupa chupa de piña Y si no hay A ella lo mismo le da que sea de vainilla Que lo que quiere es Teresa Un chupa chupa de fresa Que se lo arregló en los dolores de cabeza Y que le dijo Cuidado Bastante y salado Esto es salsa y jimba Se formó el rumbón Para los... Gracias por ver el video.